¡Jejeje! ¡Woohoo! ¡Esto es magnífico! ¡Jejeje! ¡Oh Scooby! Hablando de tostado... ¡Mmm! Amigo, la única cosa que me gusta más que una hamburguesa de berenjena... ...es la Choco Chaggy Super Berenjena. ¡Salsa! ¡Chachachacha! ¡Sí! ¡Otro hermoso día en el paraíso! ¡Busco al Sr. Rogers y al Sr. Doo! ¡Los detectives! ¡Creo que puede ser alguien que nos busca para que resolvamos un horrible misterio! ¡No hay nadie! ¡Eh! ¡Rápido Scooby! ¡Toma la comida y huyamos de aquí! ¡A la orden! ¡Busco al Sr. Rogers y al Sr. Doo! ¡Lo siento amigo! ¡Eh! ¡Escucha! ¡Eh! ¡Quisiéramos ayudarle! ¡Creo que eres un gran tipo! ¡Pero ya no resolvemos misterios! ¡Oh! ¡Es que me envió mi jefe el Sr. Emil Mondavarius a invitarlos al Parque de Diversiones Horripilandia! ¡Oh! ¡No vamos a ningún parque con un horrible, encantado, prohibido o maligno en el nombre! ¡O vacunación! ¡O vacunación! ¡O vacunación! ¡Pero es por una razón diferente amigo! ¡Pero es que el Sr. Mondavarius quiere que resuelvan un misterio! ¡Les pagará la cifra de 10 mil dólares! ¡Sólo que me parece que el dinero no es lo que nos motiva! ¡Y boletos de avión! ¡No gracias! ¡Alojamiento! ¡Eh! ¡No gracias! ¡Y todo lo que puedan comer! ¡Lo que queramos, mamá! ¡Claro! Y luego intentará matarnos en la isla, ¿verdad? ¡Pues... sí! ¡Entonces sí! ¡Entonces sí!